Los siete meses de instalada, la actual Asamblea Nacional, la bancada legislativa del movimiento Pachacútic, se ha dividido en dos grupos. Los que comulgan más con los lineamientos de la Conaya, dirigida por Leonidas Issa, y los que muestran apertura al diálogo con el gobierno y están coordinados por el asambleísta Rafael Lucero. Pero, ¿qué sucede actualmente a la interna de este bloque y cuáles son las acciones a tomar una vez que retornen de su vacancia legislativa? Es lo que vamos a dialogar con Darwin Pereira, secretario nacional del movimiento Pachacútic, a quien ponemos en pantalla. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en La Clave. Como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, división interna, son nueve de ustedes que han tomado, han decidido dar este paso a un costado. ¿Cuál es la situación? Céntrenos un poco para quienes nos están viendo en este momento sobre la situación actual y qué ha ocurrido en esta división del bloque de Pachacútic. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos ustedes y para todo el pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha hasta ahora, gracias a la magia del internet. Mire, sí, efectivamente, pues ya no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy hay una división evidente dentro del movimiento indígena y no es entre los que comulgamos con la Conalle. No, es entre los que comulgamos con los principios por lo que la gente nos eligió. Nosotros estuvimos en campaña y ustedes nos han de haber observado porque son periodistas. Nosotros dijimos, dimos un discurso y en ese discurso la gente que creyó en nosotros se identificó y dijo, bueno, voy a votar porque me están ofreciendo esto. ¿Qué ofrecimos? No votar por privatizaciones. ¿Qué ofrecimos? No ir a la asamblea a apoyar impuestos para la gente pobre. Y hoy resulta que hay compañeros que se alinean al gobierno votando en esa línea. ¿Qué ofrecimos? Un candidato presidencial que ofrecía todo lo contrario de lo que está haciendo el presidente Lazo. Y resulta que llegamos a la asamblea y hay compañeros que nos toca observarlos con mucho dolor porque son de Pachacuti que votan por el presidente Lazo. Entonces, uno dice, a ver, aquí algo pasa, pues, ¿no? Reclamamos reuniones internas. No hay. Frente a ello, pues, incluso creo que ustedes también han de haber escuchado, se filtró un audio del mismo compañero Salvador Fispe, que también indignado reclama que por el amor de Dios nos reunamos para poder tomar decisiones y recuperar la esencia de Pachacuti que ha sido el debate y tomar esas decisiones en debate que lamentablemente últimamente ya no ha habido ese debate y hoy lo estamos reclamando. Asambleísta, coméntenme algo. ¿De quién depende para que ustedes puedan nuevamente reunirse? Porque, por un lado, estamos hablando de Rafael Lucero. La semana pasada también calificó, hace poco, mencionó sobre este pedido, sobre este llamamiento que habría hecho Leonidas Issa para el día de hoy, si no me equivoco, a quienes no han cumplido con los lineamientos de Pachacuti. Él ha tomado esto de aquí, lo calificó como una acción, como una payasada, el hecho de que los asambleístas asistan el día de hoy a Otavalo. Pero, ¿de quién depende? ¿De quién, digamos, debería tomar la batuta para que nuevamente ustedes, como grupo, como bloque, puedan nuevamente reunirse? ¿O esto usted lo ve que definitivamente no va a ocurrir? A ver, yo sí rechazo las palabras de payasada porque el Pachacuti, sin la base social que significa la Conalle, no es Pachacuti. O sea, eso yo creo que el país lo tiene absolutamente claro, ¿no? Sin los muertos, sin la sangre de nuestros hermanos indígenas que cayeron, nosotros no estuviéramos acá. Así que yo tengo mucho respeto por la Conalle. Quizás no comparta todo lo que hagan sus dirigentes, pero la Conalle es una organización a la que tenemos que respetar, a la que tenemos que considerar y, es más, a la que tenemos que proteger, porque son esa base social que no la tiene ningún otro movimiento. La Conalle es un movimiento muy respetado en toda Latinoamérica, no solamente en Ecuador. Y la Conalle muchas veces ha entregado, repito, vidas en sus luchas. Y eso obviamente ha significado que la gente tenga un apego hasta este movimiento. Así que yo creo que también hay que aclarar, Leonidas Issa, que en este caso es el presidente de la Conalle, no es el problema de todo esto, no es el centro del problema, es quizás uno de los actores, pero no es el actor ni siquiera principal. Los actores somos nosotros, los asambleístas, con nuestros votos. Es decir, lo que mencionaba el coordinador del movimiento, Rafael Lucero, es que quizás ustedes se están dejando influenciar por las decisiones o por los pensamientos, en este caso del líder de la Conalle, Leonidas Issa. ¿Esto es cierto? Ahora lo está mencionando que son de manera independiente. Pero, ¿qué opinión le da al respecto de esto? No, es absolutamente falso. Yo no creo que Leonidas Issa haya venido y les haya cogido la mano y les haya dicho voten para salvar con la lazo de los Pandora Papers. Entonces, yo no creo que Leonidas Issa haya venido y les haya cogido la mano y les haya dicho voten para que se archive el proyecto, perdón, para que el proyecto de ley tributaria pase por el Ministerio de la Ley. El país debe saber, por ejemplo, que no solamente fue gracias al pacto de UNES, con creo que tenemos la ley tributaria ahora como una realidad. Ahí hubieron cuatro votos de Pachacuti. Ahí hubieron cuatro votos de Pachacuti que no le han respondido al país por qué votaron por el archivo de esa, perdón, por qué votaron porque esa ley pase por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué votaron en contra del archivo que nosotros los nueve habíamos planteado porque dijimos que esa ley era nefasta para el país? Eso es lo que, ese es el, quizás como decimos en la Unión Popular, el meollo del asunto. Ese es el tema fundamental de aquí que tenemos que analizar. Ese es el tema de fondo. Leonidas Issa, vea, no tiene nada que ver en todo esto. Al menos yo no soy ni siquiera el aconario, yo no soy indígena. Yo no tengo nada que sea, a mí me va a incluir Leonidas Issa, a mi edad y a mi experiencia. Tengo 16 años en Pachacuti. Aquí lo que estamos reclamando es que todos salimos a las calles, ofrecimos una cosa y muchos de ellos nos están haciendo quedar mal porque vienen y se entregan en bandeja de plata al gobierno. Habrá que preguntarles por qué. ¿Acaso hay un plato de lentejas de por medio? A nosotros sí nos molesta y sí nos indigna que eso esté pasando porque no podemos pagar. Los que estamos haciendo bien las cosas por aquellos que no lo están haciendo. No es posible que aprobemos en la bancada, para que el país sepa, aprobamos en la bancada, apoyar el informe de Pandora Papers para traerlo al presidente de la República, a que se pare frente a la Asamblea Nacional y cumpla su palabra y deje de ser un mentiroso con tu más que dijo que iba a ir a cualquier lado donde lo llamen y nunca fue. Y resulta que cuando mandamos eso a votación, esos compañeros que hoy nos critican, que hoy critican a la coraje, critican a los marcianos, critican a todo el mundo, voten para que no pase ese pedido. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no lo ofrecimos al pueblo y nosotros deslindamos nuestra responsabilidad como asambleístas de Pachacuti, un movimiento digno de lo que están haciendo estos asambleístas. En una entrevista hace poco tuve la oportunidad de verlo y una frase que me llamó la atención de su parte fue mucha conciencia huele a derecha. ¿Usted considera que en este momento, en este punto actual de la Asamblea Nacional, del bloque de Pachacuti, existen algunos que se han desalineado, que se han desenmarcado de la línea por la cual fueron elegidos en su momento como asambleístas? Totalmente convencidos de aquello. Totalmente convencidos. Totalmente. ¿Por qué? Y los nueve lo hemos analizado hasta la saciedad. Le pongo un ejemplo. Cuando se debatía el proyecto de la ley tributaria, nunca, nunca nos propusieron, desde la jefatura de bancada, una moción de archivo. Fuimos los nueve, los nueve, en una desesperación de ver que ese proyecto iba a entrar por el ministerio y la ley, como efecto después pasó, pero bueno, ya por otras circunstancias, que dijimos, aquí tenemos que plantear una alternativa al país, porque nosotros hemos ido a pelear por el país, por la gente que nos eligió, incluso por los que no nos eligieron, porque hasta los empresarios honestos del país estaban en contra de esa ley. Y resulta que fuimos nosotros los que planteamos la moción de archivo. Los nueve. Salió de nosotros, de Mireia Pazmiño, que es una de las compañeras de este de aquí. Y resulta que ahí, vimos ya, como muchos compañeros empezaron, no les gustó, en primer lugar, porque ellos estaban contentos, querían lavarse las manos, diciendo, bueno, como no pasó el informe de mayoría, no pasó el informe de minoría, entonces, ya, o sea, como dicen en el Grupo Popular, me hago, me hago, me hago, y allá, pues, entonces, ¿qué pasa? Y no es culpa mía, no es culpa de nadie. No, teníamos la responsabilidad de plantear una moción de archivo y le hemos planteado. Luego de eso, ya de ver que pasó por ese perverso pacto entre UNES y CREO, pasó esta ley, nosotros, los nueve, somos los únicos, desde el bloque, que hemos planteado una ley derogatoria de ese proyecto de ley. Sin embargo, ¿qué ha dicho el resto? Absolutamente nada. Luego, nosotros, los nueve, nuevamente los nueve, somos los únicos, que hemos planteado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Es decir, somos los nueve, contra, quizás no sean los dieciséis, el resto. Yo sé que hay más compañeros con nosotros, pero que evidentemente por algún temor a represalias no quieren salir de sus bolsas. A mí el fin de semana me llamaron dos compañeros a felicitarnos por la acción que habíamos hecho, pero no tengo autorización para decir sus nombres. Y sé que... Eso le iba a preguntar, eso le quería preguntar, pero si no lo quiere decir... Perfecto. Asambleísta, pero también hablemos de un tema importante. Ustedes tienen a la cabeza, como presidenta de la Asamblea Nacional, a Guadalupe Llorí, que nació, que fue por votación por parte del bloque de Pachacuti, sin embargo, se ha visto que los lineamientos que dan a favor con el gobierno actual, ella ha también permitido. ¿Ustedes no creen que también parte de este discurso, de esta división, también a la cabeza de quien está liderando la Asamblea Nacional, tenga responsabilidad? Mire, tienen responsabilidad todos, todos los que están votando con el gobierno, porque eso le está haciendo un tremendo daño al movimiento, porque la gente afuera no dice, pues, Darlin Pereira votó bien, o Rafael Lucero o Guadalupe Llorí votaron mal. La gente afuera dice Pachacuti se entregó al gobierno y por eso tuvimos que hacer esta aclaración. No es Pachacuti, son ciertos compañeros que ya, si uno revisa las actas, se va a dar cuenta con nombre y apellido quiénes son. Así que este es un tema de que todos tienen que asumir su responsabilidad. La Conaye, como es natural, está llamando a que rindamos o a pedirnos explicaciones sobre nuestras actuaciones. Unos compañeros irán, otros no irán. Yo al menos no he podido ir, no porque no quería. Esto será el día de hoy que lo convocó el dirigente Leonidas Giza. Sí, 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 pero yo hoy no podía ir. ¿Usted va a ir? Es el día de hoy. No podía ir porque estoy en mi tierra, sabe que tenemos un problema con Saruma. Anoche estuve hasta largas horas de la noche reunidos con una colonia de Sarumiño en Marchala y estamos afrontando el tema. Le hemos pedido, por ejemplo, a la presidenta que suspenda el receso legislativo para tratar el tema de Saruma con el tema urgente. Se nos va a hundir Saruma, por poner un ejemplo. Un paréntesis a eso, asambleísta, rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Cuénteme sobre eso. Veo que los asambleístas han tomado la vacancia legislativa, por ley, esto es lo que ocurre, pero ¿qué está pasando? ¿Alguien más se ha personalizado del tema con lo que está ocurriendo en Saruma? Cuénteme un poquito sobre la situación para ir cerrando esta entrevista. Aquí el tema de Saruma nos hemos quitado las camisetas políticas y nos hemos unido los cinco asambleístas de la provincia del Oro. Acá se eligen cinco asambleístas. Los cinco. Al unísono nos hemos unido y le hemos planteado a la presidenta que suspenda el receso legislativo. Ojo que ella tiene la potestad para hacerlo y nos convoque urgente a una reunión del Pleno para poder conformar una comisión y hemos sugerido que esa comisión está integrada justamente por los cinco asambleístas porque nos comprometimos a dejar de lado cualquier diferencia política y a pelear por el tema de Saruma. Saruma se nos hunde. Este socavón es el cuarto de muchos que podrían venir. Se habla de que el mercado se podría hundir. Se habla de que el coliseo se podría hundir. Se habla de que casas patrimoniales que vienen desde la época de la colonia se podrían hundir. Saruma es un patrimonio cultural del Ecuador y candidato a patrimonio cultural de la humanidad. Así que los asambleístas estamos personalizados en ese tema y aprovecho este medio para públicamente pedirle a la presidenta que se compadezca no de Darwin Pereira, no de los asambleístas del oro, no, que se compadezca de Saruma, que es un bien de los ecuatorianos. Suspende este receso legislativo y nos convoque a esta sesión del pleno disciplinario. Asamblista, ¿se ha pronunciado la presidenta de la Asamblea Nacional o no ha emitido ningún comunicado para que ustedes puedan tomar las acciones pertinentes como asambleístas? No se ha pronunciado y si nos preocupa de sobremanera eso yo le pido a la presidenta que más allá de cualquier animaversión que pudiera tener con cualquiera de nosotros los asambleístas del oro se ponga la mano en el pecho. Si esto pasara con Orellana estoy seguro que ya no se hubiese convocado a una reunión. Si esto pasara en Quito estoy seguro que ya hubiesen suspendido. Si esto pasara en Guayaquil estoy seguro que ya hubiesen suspendido el receso legislativo. Ah, pero no, le pasa a una provincia que la final para ellos en su cerebro es de quinta categoría. No, es una provincia que la van a tener que respetar y si no nos escuchan ahora porque a la final no tenemos la potestad ahora mismo para nosotros suspender la vacancia legislativa del receso legislativo nos van a tener que escuchar en enero pero de que vamos a respetar a la provincia y especialmente a Saruma téngalo por seguro que lo vamos a hacer. Darwin queremos agradecerle muchísimo por haber estado esta mañana aquí en La Clave nos quedan algunos temas pendientes pero lo comprometo para dialogar en una próxima ocasión y saber cuál va a ser el futuro de Pachacuti en cara al 2022 si existirá o no existirá pues nuevamente un bloque que nuevamente esté unido. 9 y 4 de la mañana muchas gracias. Bueno, se nos cortó. A ustedes muchas gracias el 8 de enero nos reunimos ya hay fijado una fecha para reunirnos así que el 8 de enero vamos a conversar con Pachacuti muchísimas gracias. ¡Gracias!